¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se dispara esa cosa? ¡Buena mis reyes! Soy aquí, en la cama, porque me acabo de hacer unas fotos que me veían muy bonas hoy Yo sola, ¿sabéis? Yo no necesito abuela Eh... Y... ¡Jolín! Están los cristales súper empañados Claro, nos hemos luchado primero J taki y luego yo Y entre el frío que hace fuera La lluvia y todo, una humedad Pues están empañados Que nada, que yo me voy a ir a Comprar ahora Que me gustaría buscar alguna cosilla Para mí, quiero ver gafas Gafas de viaje ¿Os acordáis que el otro día os dije que se me caían? Pues no sé, voy a mirar Voy a bichar Joaquín me está diciendo que no me hace falta para estar en casa Y todo eso, pero es que estoy cansada de esas gafas ya Y... ¿Ves? Siempre tengo unas cosas Entonces me gustaría Cambiarlas Lentillas necesitaría también Pero como estoy con Las últimas estas y todavía estoy ahí aguantando Pues como que quiero mirar ante las gafas Y, y, y que más A ver si alguna mochilita Para mí, porque estoy cansada de llevar Siempre el mismo bolso Tengo que comprar algunas cosas en el súper También pensando en la comida De hoy Y ya está chicos Eso y esta tarde me parece que Aunque con el tiempo que hace Que estoy harta de la lluvia ya, eh Estoy muy harta Muy harta, muy harta A ver si deja llover ya Y eso, que esta tarde iba a ir a pasear con mi madre y con el niño Pero me parece a mí Que no, que va a ser otro plan lo que vamos a hacer Porque a no ser que sea yo esta tarde Bueno pues ya he vuelto Y no he grabado allí porque aquello era una locura Cuando llueve El centro comercial es una locura O sea, es que no se puede No se puede Lo que sí me he hecho alguna foto con lo de las gafas Que quería enseñaroslo antes de enseñaros otras cosillas Que mira, lo voy a dejar Por aquí uno Por aquí otro Y por aquí otro Y decirme a vosotros cuál os gusta más A mí me gusta más este Si te digo la verdad De todas maneras Es que este de aquí no me lo he llegado A hacer con la... O sea, probándomelo Un fallo, pero bueno Pero bueno, que este tipo de gafas siempre me quedan bien O sea, son muy parecidas a las que tengo Pero como en azul, ¿no? Un poco más cantosillo Pero este de aquí me queda muy chulo Y son muy diferentes a las que he tenido siempre Bueno, no sé ¿Vosotros qué opináis? Es que con esta parezco Harry Potter un poco, ¿no? Y luego ¿Veis el color que hay? Hoy en la casa Es por el nublado de fuera Bueno, por lo menos no he encendido la luz No me ha hecho falta Estos pendientes Me han parecido... Iba por un bolso, ¿vale? Pues me he comprado estos pendientes en la tienda No había ningún bolso que me gustara Yo soy muy difícil Para los zapatos y para los bolsos Bueno, para todo En general soy muy difícil Pero luego me compro chorradas de estas Que es que no he tenido yo ninguna bolita Y me apetecía un montón Y es que me parecen súper chulos Súper, súper chulos A ver con qué me lo pongo yo Que me encantan Un lápiz gris de col Que siempre me pongo el azul Y me apetece ponerme otro tono Y como me gustó tanto Este El otro día Que era así como en mate De larga duración Pues... Bueno, larga duración Esto es permanente Es que no sé muy bien si es permanente o larga duración Esto en cuanto a cómo se empieza ahí Me he ido al Yves Rocher Yves Rocher Este también es de allí Que me gusta mucho la verdad En general Y me he comprado este Este tono Que es como un marroncito ¿Lo veis? También no me lo he probado en los labios A ver cómo me queda Pero yo creo que bien Y nada Ahora voy a hacer la comida Que estoy muerta de hambre Voy a recoger un poco Y mirad lo que tengo aquí montado Siempre hemos tenido ahí Lo de la batería de la Wii Con... El Wii Balance Uy, que me enfoca la mano Oye, oye La guitarra y todo eso Y esto es que lo tenemos ahí apartado Porque lo tenemos a la venta en Wallapop Yo os lo digo Por si os interesa Es que le he hecho fotos Porque hay una persona que está interesada Pero como no sé lo que me va a decir Yo ya lo anuncio por aquí y todo Ya estoy desesperada Yo es que quiero ya deshacerme de esto Ya, o sea Ya estoy con mi chaqueta puerca Que la verdad es que me encanta Como vienen Los cherries en el Carrefour Te coges esta cajita Que se abre así Mira Esto es de plástico, vaya Y digo, tío Esto yo lo voy a usar para más cosas Entonces limpia Y yo lo puedo usar para, yo qué sé Para guardar alguna fruta O para, yo qué sé Yo le puedo dar mil usos a esto Y yo se lo voy a dar, vaya Qué guay Y nada, he comprado hoy Unos espaguetis porque Al huevo Y es que La verdad es que nunca tomamos Este tipo de espaguetis Y hace tiempo Me acuerdo que tomé una vez Unos espaguetis Y le dije Qué buenos están Y me dice Porque claro, como que son al huevo Al huevo Al huevo Y yo digo Uff, pues tengo que comprar más de estos Lo que pasa es que son más caros Por eso no los compro siempre Me acabo de dar cuenta Que tengo Aquí Que tengo Tres tipos de espaguetis Al huevo Que si lo gordo Que si lo fino Ay, Dios mío Que me encanta la pasta, tío Me gusta demasiado Hubo una temporada que Me volví adicta A los noodles De chinos Y entonces pues Pedía mucho noodles También compraba De estos que están hechos Lo que pasa es que me empecé A dar cuenta De las cosas que tenían Los que estaban Hechos ya De estos que los pones en agua Y ya está Y ponen las especias que te vienen Y me di cuenta Que tenían tantas cosas Así que Lo dejé de comprar Y me he vuelto un poco más sana ¿Eh? ¿La has puesto tú? ¿Usted no es? Ya la hemos visto Ah, bueno, pues yo no Porque yo me quedé dormida No sé Me parece magnífico Pero yo la he visto Saluda a los reyes, anda Hola Y estamos ahora Últimamente Bueno Ya los que me conocéis Sabéis que Que soy muy fan de Doctor Who Y ya estamos empezando A verla otra vez Mirad el platazo La verdad Es que tiene una pinta El plato Sí, de esto le he dejado Una minduncia Pero es que era una minduncia De por sí O sea que Que se me había apetecido Bueno, total Que vamos a comer Y a verla serio, ¿no? ¿Sí? Pues nada Cambio de look Voy con leggings Con zapatillas deportivas ¿Y por qué? Porque Bueno, y con la chaqueta esta Para los reyes Porque vamos a ir al campo Con mi madre Voy a recoger a Arturo Y vamos a ir al campo Directamente Y mirad ¿Sabéis por qué está ese cuadro ahí? Estaba ahí Pero No sé si lo apreciáis Es que no se nota Un poquito así Pues Está todo Como Manchado de humedad Y el otro día Es que salieron O sea Es que ya se empezó A poner verde ¿Vale? Se empezó a poner verde Y yo Dije Esto no puede ser Claro Y por eso yo notaba Tanto frío últimamente Claro Y con esta lluvia Pues ya ni te digo Yo notaba frío últimamente En la habitación Bastante frío Pero La humedad La humedad que había aquí Y es que debe ser Que algo se está colando ahí Vamos Un caos Así que le di ahí Con agua y con Bueno, le di con lejía Pa, 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 pa Dicen que eso mata Pero claro Internamente no lo mata Así que abro mucho la ventana Estoy intentando que se seque Y todo eso Cierto, casi no tengo batería O sea que yo no sé Lo que voy a grabar hoy Pero bueno Si ya has dicho Que lo vas a dejar Dejalo estar después del verano Y ya está Es que luego Se le puede hacer un poco más melena Por abajo Lo está empezando a crecer Un poco más Estamos hablando El pelo de Arturo Su madre quiere que lo corte Pero no ¿A qué te gusta tu pelo Arturo? ¿Sí? Eso es un sí Abuela, di hola Perri Perri, di hola Perri 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 ¿Eso qué es? ¿Un perro? Madre mía Ese perro está fónico Parece de los perros de Másker Tampoco hay mal rollo Bueno, hemos ido como para la playa Pero hemos cambiado opinión Bueno, he cambiado yo de opinión Mi madre quería quedarse Porque hacía mucho viento Y en el campo se está un poco mejor Perri ¿Dónde? Espera, a ver si se clava aquí Espera El pelo Perri Perri Me acabas de enganchar Pero no te puede creer La he hecho Perri No, no Ya, ya Pero ¿Dónde está la abuela? Venga, pégaselo a la abuela A ver, pero eso también La semillita Venga, pégaselo a la abuela ¿En el pantalón? Tampoco En el pelo ¿Dónde ha pegado? Venga, pégaselo Es que tu pelo repara Es que tu pelo repara ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ay, ya tiene una Pero es que a mí me cuesta quitarmelo luego Voy a poner esto Venga Venga Con esto Con esto Con esto Seguro Después Pero lánzamelo, ¿no? No se me ha quedado No se me ha quedado No se me ha quedado No eres bueno tirando las espigas Pero bueno A ver, a ver la puntilla A lo mejor este A ver Oye, que la... Esta espiga se me ha metido aquí Ay Ay Nooo Es que no se me va a escuchar con tanto viento Pero que... Mirad Estas cosas Las hacéis gente que está haciendo obra o lo que sea Y las dejan aquí en medio del campo Y es que está fatal, tío Denuncia total ¿Esto qué es? ¿Como street file? Es street file No es como Es street fighter Street fighter, ¿no? Ajá Yo me acuerdo de esos videojuegos ahí en... En los... ¿Cómo se llamaban? Los recreativos Los recreativos Ya no hay recreativos, ¿no? No sé que hay ¿Dónde? Aquí no hay Aquí no Que me he quedado Que me he quedado, chicos Me he quedado sin batería Allí En el campo Me ha dado mucha pena Porque estaba muy bonito así con el atardecer Estaba muy bonito con el atardecer Pero... Y nada, estamos aquí tumbados Relajándonos Arturo se ha ido a su cuarto a jugar Y estamos aquí charloteando Joaquín ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de que la semana que viene es mi cumple, verdad? ¿Te acuerdas de que se tiene el padre? Sí, eso lo sé perfectamente No, no me... No me respondas con un ataque Sí, bueno, ¿y qué? No te acordabas que no Claro, no me acordabas el 22 Siempre lo he sabido Arturo... digo Arturo, Joaquín Joaquín me está preparando Las gafas Porque... bueno, no se lo he pedido yo Es que él insiste Toma ¿Qué? Pero... Apunta a Bahía ¿Ahí? Sí Pero... ¿Cómo lo veo? Apunta con el disparo Ahí... ¿Y ahora cuál? Y ahora el fácil ¿Cuál es el fácil? Cariño, lo pone ¿No? Pues ya sabes por qué Mira qué bonito Uy, qué vértigo Saluda Hola ¿Qué me va a hacer? Digo hola mis reyes O por la elegido Arturo Bueno, entonces... ¿Cómo me agarro? Con lo delante Así ¿Un bicho? ¡Ay! ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Nada Nada, eso es un puto guardado ¿Qué vértigo da esto? A ver, mira, enseñale, mira para abajo Mira para abajo Mira para abajo, que lo vean los reyes Cariño, mira para abajo para que lo vean los reyes Espérate Espérate El que me está contando ahí Ay, qué vértigo No me ha gustado El de escalar Me voy a poner uno de tiros, a ver si me gusta De disparar No, ahí hay algo ¿Hay que darle eso? No, eso hay que esperar, está cargando ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se dispara esta cosa? ¡Ay! 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 ¿Te gusta la foto? ¿Te gusta la foto? ¡Qué guay! Maquillada y todo Sí, estaba súper maquillada esta mañana Que me hice esta foto esta mañana Y la he subido a Instagram Un poquito con una reflexión Que es verdad Y que de verdad que lo pienso Cuando lo he puesto O sea que No pensé que es algo que me ha impactado Y es que esta mañana me ha dado a mí Esta mañana me ha dado por decir Me voy a mimar Me voy a cuidar y me voy a dedicar un ratillo Y de hecho es que por eso me he ido a comprar también Porque tenía ganas de mirar cosas para mí Porque muchas veces cuando naces niño es que Ya empiezas a mirar solamente cosas para él Que si la ropa, que si la comida, que si no sé qué Y... Y de golpe pasamos de estar mirando por nosotros A mirar por otra persona directamente, ¿no? También necesitamos nuestros ratitos Pero eso han sido unas horitas Y luego... Venga, terminate eso Que no te queda nada, nada, nada Porque si por el 8 Jugar a los robots de gafas virtual Otro día, ¿vale? Que por cierto... Muchos, muchos besos Y abrazos Y cariños A los nuevos suscriptores que están llegando Lo que... Muchas gracias por estar ahí Y por ver nuestros videos Que me alegro que os estén gustando Y suscribiros a vuestro canal Y... 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 No olvidéis compartir Para que nos conozca más gente ¿Verdad? Y darle a la campanita Y darle al like Y así lo llegará... Y así lo llegará... Pues... Los vídeos a todos los... Exactamente Es que... que bien lo sabe este niño Hacerle caso Pues nada, chicos Un beso Y... hasta el próximo vídeo